Ok, ok, originalmente este video iba a tratar sobre las diferencias entre Apex y Apex, pero mientras escribía el guion y verificaba mis fuentes que me encuentro con un par de entrevistas ultra viejas que les hicieron a los desarrolladores en el tiempo que Monster Hunter 4 fue lanzado en Japón. Al inicio estas entrevistas como que no me llamaron mucho la atención, pero luego fui encontrando datos bastante interesantes, me puse a indagar al respecto y terminé cayendo en un rabbit hole tremendo donde encontré muchas más entrevistas viejas en donde básicamente se contaba la historia de la transición que hubo entre la segunda y tercera generación. ¿Qué fue lo que motivó este cambio? ¿Cómo nació el concepto de Monster Hunter 3? ¿Qué era lo que se quería lograr con 3? ¿Qué ideas y conceptos tenían planeado usar? ¿Cuáles usaron? ¿Cuáles quedaron fuera? ¿Cómo esto influenció el desarrollo de Monster Hunter 4? ¿Cómo nace 4? ¿Qué se esperaba de 4? Y un montón de cosas que realmente están bastante interesantes, como los calzones de Monster Hunter. No me esperaba eso, pero me esperaba no esperar nada así que no cuenta. Así que hoy me voy a tomar un descanso del lore de Monster Hunter para platicar sobre el otro lore de Monster Hunter, el que ocurre detrás de bambalinas. Sé que este no es el contenido que normalmente sé hacer, nunca me ha llamado mucho la atención este formato, pero honestamente toda la información que encontré me motivó a hacer esto, ya que hay una historia bastante genial detrás de todas estas entrevistas. Y pues, ¿nunca está de más probar cosas nuevas? De hecho, ese creo que sería el mensaje de este video. El saber y reconocer cuándo es momento de dejar el pasado atrás, atreverse a probar cosas nuevas, reinventarse y empezar de nuevo para así encontrar una mejor versión de ti mismo. Eso sí que es místico, compadre. Bueno, digo, no es como que yo voy a hacer eso, nada va a cambiar en el canal ni nada por el estilo. Eso es simplemente lo que pasaría o parte de lo que pasaría en el desarrollo este de Tri y la transición esta de los Monster Hunter. Nada más. Eso sí, antes de empezar, unas muchas gracias a los miembros del canal. Se aprecia bastante el apoyo. Esta historia empieza allá por 2006, cuando Monster Hunter aún estaba haciéndose un nombre en la industria de los videojuegos. El primer Monster Hunter había sido un experimento exitoso. Monster Hunter G, la expansión del primer Monster Hunter, tuvo un muy buen recibimiento por parte del público nipón, gracias a todas las mecánicas e ideas agregadas que no pudieron llegar a su versión base. Monster Hunter Portable fue un éxito en la PSP y un acierto por parte de Capcom que se metió al creciente mercado de consolas portátiles de aquella época. Y Monster Hunter 2, si bien fue solo lanzado para Japón, fue bien recibido, tal vez con alguna que otra queja de por medio, pero en general 2 tuvo un muy buen lanzamiento. De momento, todo pintaba bien para Monster Hunter. Se terminaron haciendo un hueco en el mercado japonés, también en el mercado de las portátiles, y se podía percibir el gran potencial de la franquicia. Sin embargo, poco después del lanzamiento de 2, el señor Ryoso Tsuchimoto dijo, Men, ¿y si rehacemos todo Monster Hunter? Digo, pues estuvo bien, pero ¿qué tal empezar desde cero? No más digo. Obviamente, la reacción de todos en Capcom fue de... Bueno, no, eso último me lo acabo de inventar. El punto es que el señor Ryoso tenía un plan. Tenía una visión. Quería implementar algunas ideas a la franquicia para así revitalizarla. Y es que, aunque no parezca, para ese entonces Tsuchimoto no había producido ningún Monster Hunter, y su única participación durante los primeros juegos fue la de asistente de producción, y también estuvo involucrado con la gestión de redes con el tema de las funciones online de Monster Hunter. No sería hasta Monster Hunter Portable Second cuando Tsuchimoto daría un paso al frente, asumiría el liderazgo del equipo portable y debutaría como productor. Sorpresivamente, su debut con Monster Hunter Portable Second terminó siendo un rotundo éxito en Japón, convirtiendo el título en el primer juego de PSP en alcanzar el millón de copias vendidas. O al menos, eso es lo que dice Famitsu. De hecho, también dice que el estimado de copias vendidas es de 2.4 millones en total. Lo cual le suena a completa locura. Y pues, obviamente, esto no solo puso a Monster Hunter en el mapa, convirtiéndolo en un completo fenómeno en Japón, también probaría el buen trabajo de productor que Tsuchimoto realizó. Sin embargo, la visión de Tsuchimoto siempre estuvo apuntando hacia la saga principal, ya que durante el desarrollo de 2 y Portable Second, el buen Rioso ya estaba conceptualizando, desarrollando y probando varias ideas que quería implementar en los futuros Monster Hunter. Parece que este señor sabía que Portable Second la iba a romper y que ese era el camino que Monster Hunter debía tomar para triunfar. Tsuchimoto pasaría aproximadamente un año trabajando en sus conceptos e ideas y para cuando finalizó el desarrollo de Monster Hunter 2, me imagino, se acercó al señor Fujioka para explicar los planes que tenía, supongo, no sé, me imagino. De cualquier forma, y como sea que haya pasado el asunto este, para suerte de todos, ambos señores estaban en la misma página. Por un lado, Tsuchimoto sentía que era necesario empezar desde cero y que la tercera generación era perfecta para eso, especialmente por la disponibilidad de consolas de nueva generación a las cuales tenían que emigrar. Y por otro lado, Fujioka, que para ese entonces había dirigido las dos primeras entregas de Sobremesa, ya se había familiarizado muy bien con la franquicia y no solo sentía que podía llegar a expandirla sin perder el enfoque central de esta. También se dio cuenta que había muchas cosas que quería hacer con Monster Hunter. Incluso también se percató de las peticiones por parte de algunos usuarios que pedían ciertos cambios para el juego. Esto hizo que Fujioka esté más que a favor de la idea, ya que si querían popularizar aún más el juego, era necesario empezar una nueva partida. Y sería gracias a todo este acontecimiento de eventos que se creó la oportunidad perfecta para iniciar la nueva era de Monster Hunter. Tsuchimoto llegó a decir que el equipo quería presentar algo novedoso a los usuarios y a su vez querían aprovechar los beneficios de una consola de sobremesa, por lo que apuntaron a un ritmo de juego mucho más pausado y que incite a la exploración. Por este motivo, uno de los enfoques nuevos durante el desarrollo de Tree fue que el modo single player o el modo aldea esté enfocado en la historia. Ya que si bien siempre hubo cierta narrativa en los juegos de Monster Hunter, este estaba muy en segundo plano. Y con esta idea en mente, el single player dejó de ser un modo de juego más donde progresabas solo y te dedicabas a observar los diferentes eventos que sucedían en la trama. Ahora todo se trataba sobre historias. Sobre el ir progresando junto a estas, ver cómo los NPCs también van desarrollando sus arcos según tú vas avanzando, el tener un lugar para explorar, farmear, cazar, sin la presión de los desmayos o los tiempos de las misiones, y más que nada, el ver cómo poco a poco mejoras como cazador. El modo aldea se convirtió en el lugar perfecto para que los nuevos jugadores puedan aprender las bases del juego, o para que los jugadores casuales también puedan disfrutar de la experiencia Monster Hunter. Por otro lado, Fujioka menciona que, debido al cambio generacional de consolas, sí o sí tuvieron que reconstruir absolutamente todo desde cero, lo cual fue una pequeña ventaja, ya que les dio un poquito más de libertad a la hora de probar cosas nuevas, aunque, más tarde que temprano, esto les pasaría factura. Con mucho trabajo por hacer y con poco tiempo a su favor, el equipo, sin pensarlo dos veces, empezaría a trabajar en los monstruos, ya que pues, este es el atractivo principal de Monster Hunter. Y si bien diseñar monstruos desde cero iba a ser todo un desafío, gracias a toda la experiencia y conocimientos que adquirieron trabajando en los pasados Monster Hunter, la aproximación fue un tanto distinta. Según Fujioka, había adquirido muchos conocimientos sobre el cómo quería expresar las cosas, y el nuevo objetivo sería el crear y diseñar monstruos que sean más expresivos y que se sientan más reales. La idea era que el jugador pueda ver parte de la ecología del monstruo con solo observarlo, ya que pues, no querían seguir dependiendo mucho de los textos. Por ejemplo, la idea central de Gran Yagi es el grupo o manada que este lidera, y se trató de representar ese sentimiento de unidad que hay entre el grupo y el jefe. Además, al tener los mismos movimientos que Yagi, pero al no ceder a los movimientos convencionales del cazador, resalta mucho su poderío y hace que recuerdes que este ejemplar es el único verdaderamente peligroso en el grupo. Kurupeko, por otro lado, fue creado con la idea de dar a entender que los monstruos están conscientes de la existencia de los otros monstruos que habitan el mismo ecosistema. Es por eso que el peligro de Kurupeko no está realmente en su fuerza, sino en el entendimiento que este tiene de sus alrededores. Baroth, en cambio, fue el primer Wyvern Bruton ser creado, y debido a esto todos sus movimientos son ultra básicos y se basan en simples embestidas o movimientos simples. Sin embargo, esto tampoco lo hace sencillo, y algunos jugadores han tenido muchos problemas con este monstruo. Además, está curiosa su mecánica de lanzar barro, otra característica bastante sencilla que le queda muy bien al monstruo, y que fue añadida después de que Fujioka pensara que el monstruo estaba como que muy simplón, y de esa manera sería más interesante y divertido de ver. Y podría seguir hablando y hablando sobre los monstruos de Monster Hunter 3, pero esto no va sobre los monstruos, así que supongo que otro rato voy a mencionar lo que falta. ¿Qué? Como, por ejemplo, según Fujioka, Gobul fue todo un desafío a la hora de diseñar, y este pasó por varios diseños hasta llegar a su versión final. ¡Oh, qué interesante! Y bueno, ya, no más, ese fue el último dato, después me distraigo, y esto se convierte en un video de curiosidades sobre monstruos de Monster Hunter 3. Cosa que, pues, no quiero. Por otro lado, las armas también recibieron su rework, y en este caso se aprovechó la ocasión para darles una profundidad y una identidad más definida. Sin embargo, como el equipo tenía que diseñar el moveset para cada arma, tanto en agua como en tierra, Fujioka decidió ir a la segura y trabajar únicamente con los cinco tipos de armas que fueron introducidos en el primer Monster Hunter, ya que si encontraba la forma de hacerlas funcionar bien bajo el agua, lo más seguro es que iba a encontrar la forma de hacer lo mismo con el resto de armas. Poco más tarde, cuando se decidió para qué consola iba a ser lanzado 3, los desarrolladores quisieron hacer un arma nueva porque, pues, no sé, Nintendo Wii. Y sería ahí cuando nace la Switchax. Sí, eso es todo. La verdad, no pude encontrar ninguna otra historia en relación a esta arma cuando, pues, fue creada, así que supongo que, pues, sí, ahí queda la historia de la Switchax. Pero lo que sí pude encontrar es que la Longsor tal parece casi se queda fuera del juego. Ya que según Fujioka, cuando estaban cerca del lanzamiento de Tree, revisaron el roster de armas que estaba en el juego y como que le hacía falta algo. Digo, yo desde aquí claramente puedo ver que a este roster le hace falta un arma con un mecanismo muy sofisticado, con tres tipos de cañones y municiones y con la capacidad de proporcionar un buen kaboom. Pero, hey, esa es solo mi opinión. Por desgracia, el Fujioka del pasado no pensó lo mismo que el Kramps del futuro presente y dijo, men, a este roster como que le hace falta una Longsword. Y fue así como la Longsword fue introducida casi que a último momento en Monster Hunter 3. En cuanto al resto de armas, desgraciadamente no pudieron ser implementadas en el juego porque, pues, ninguna era la Longsword. Nah, mentira. Todo fue gracias a que se quedaron sin tiempo, ya que gran parte del desarrollo fue invertido en el químico que se tomaría la tercera generación y robaría el corazón de muchos. Una mecánica que en papel sonaba bien, pero ni Sujimoto ni Fujioka tenían idea de lo que les esperaba. Este nuevo enfoque abrió las puertas a muchos conceptos nunca antes vistos en la franquicia, como por ejemplo la tridimensionalidad. O al menos, bajo el agua. Según Fujioka, el concepto acuático se convirtió en el mayor reto que el equipo tuvo que afrontar durante el desarrollo, no solo porque no sabían cómo lo iban a implementar, también porque no sabían si es que iba a resultar interesante. Sin embargo, todos estaban convencidos en que pudieran hacer que este nuevo concepto acuático sea sinónimo de Monster Hunter. La idea con la ambientación acuática era crear un entorno fresco al jugador y dejar muy en claro que las cosas no iban a funcionar igual que en tierra. Originalmente, la mecánica del oxígeno iba a funcionar diferente y este se iba a ir agotando con cada movimiento que el cazador hiciera, lo que convertía la exploración y combate acuático en una mecánica basada en la administración del oxígeno, en donde tenías que calcular tus reservas de aire para decidir si podías continuar con el combate o con la exploración. Sin embargo, Sujimoto no quería que las zonas acuáticas limiten demasiado al jugador, por lo que se fue modificando esta mecánica hasta llegar a como la conocemos hoy en día. También, y a pesar de que esta era la novedad de la generación, Fujioka sintió que darle el 30% de relevancia dentro del juego era suficiente, ya que si todo giraba en torno al agua, se tornaría una experiencia aburrida y si se le daba mucha menos importancia, pues mucho sentido no tenía implementarla. Así que ese 30% fue más que nada para darle un saborcito distinto a Monster Hunter y supongo que eso explica el por qué no hay tantos monstruos acuáticos en comparación a los monstruos terrestres. De cualquier forma, ese sería el nacimiento de una de las mecánicas más polémicas y más queridas dentro de la comunidad de Monster Hunter. Todo gracias a la visión de este señor, a los conceptos innovadores de este otro señor y a una simple pregunta. ¿Qué monstruos habitarán en las profundidades marítimas de Monster Hunter? Y para el año del quinto aniversario de la franquicia, se lanzaría en Japón un primero de agosto de 2009, Monster Hunter 3. Que, como dato curioso, en parte se eligió esa fecha porque, ya sabes, verano, playa, mar, sol, combate acuático, simple. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Pero hasta aquí voy dejando el video de hoy. Aún falta repasar lo sucedido durante el desarrollo de 3 Ultimate. Creo que tengo como unas 8 entrevistas al respecto que todavía no leo. Todavía faltan muchas cosas sobre 4 Ultimate y demás cosas relacionadas. Así que déjame saber ahí abajo qué tal suena una segunda parte. Digo, después de todo, esto es un simple experimento. No tengo idea de cómo vaya a resultar esto, pero de todas formas estuvo muy divertido hacer esto. Y pues sí, eso, ahí te ves. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!